Nuestro fin principal es la atención al asegurado. Yo de aquí me llevo la necesidad, por ejemplo, de comprar estas mesas especiales de operaciones, las lámparas dialíticas y cosas básicas. Como yo digo, cuando yo recorro todo el Perú, ni siquiera hablamos de equipamientos sofisticados, sino de camas, colchones, monitores que van quedando obsoletos y que hay que cambiarlos. O sea, nadie está pidiendo maravillas, están pidiendo los instrumentos básicos para poder trabajar bien. Este es un equipo ya más sofisticado para el hemodiálisis, que nos va a permitir atender a nuestros pacientes mejor, no solamente de Tacna, sino aquellos pacientes que son referidos de Moquegua. Y esa es una gran noticia, vamos a seguir mejorando. Estamos renovando compras básicas, primero. También queremos que el abastecimiento de medicinas sea el que corresponde. De lo que hemos revisado, casi el 95% del petitorio está comprado. Vamos a trabajar en equipo y vamos a ir midiéndolos por indicadores, porque lo que no se mide no mejora.